La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Facultad de Humanidades invita a la presentación del libro Memorias y Alteridades Indias, del autor Carlos Bonetti. Se referirán a la obra Patricia Arenas, Alberto Tasso y Luis Garay en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad, el miércoles 19 de octubre a las 19. El evento está auspiciado por el Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología y el Laboratorio de Antropología. La Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE dará inicio a su nueva oferta académica el 21 y 22 de octubre con el seminario El Conocimiento de la Educación, la Investigación Educativa que se dictará en la sede central de la institución y estará a cargo de la especialista Rita Sciucci. Está destinado a todos los docentes de cualquier nivel. Se llevará a cabo en siete módulos que tratarán la relación entre educación e investigación, los aportes de la investigación en la educación, entre otros ítems. Para más información, visitar la página de la escuela www.ee.unce.edu.ar o su página de Facebook. Los días 21 y 22 de octubre se llevará a cabo el Seminario Desarrollo Curricular y Adecuaciones Curriculares en la Escuela Inclusiva. La Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE invita a los docentes de todos los niveles y a todo público interesado en la temática a participar del encuentro que se dictará en la sede central de la escuela. Esta instancia de aprendizaje que otorga certificado oficial con acreditación en las diferentes juntas de calificaciones estará a cargo de María José Borsani, destacada profesional de Rosario. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 16 a 19.30 en el área de posgrado de la Escuela para la Innovación Educativa UNCE. La Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE llevará a cabo el Seminario Internacional Learning Solution Modelo Educativo el sábado 22 de octubre de 9 a 14 en su sede central. Está dirigido a los docentes de todos los niveles, estudiantes y personas de la comunidad educativa. Se entregarán certificados. Tiene por objetivo que los participantes conozcan y comprendan los desafíos y oportunidades para la educación ante las transformaciones de las tecnologías de la información y comunicación. Agenda UNCE Suma Educación para Vos